Nos encontramos en comunicación con Federico García Canales, uno de los Ironman triatleta que tiene Necochea. Se disputaron seis fechas donde gran cantidad de pupilos tuyos se coronaron campeones además de vos. Sí, la verdad que cumplimos con todas las fechas, que era fundamental para el campeonato, por un sistema de puntuación que entregaba puntos a los deportistas que participaban. Era como un bonus de todas las competencias. Fue un poco lo que hicimos priorizar la participación. Y igualmente, más allá de los puntos extras que nos daban por participar de todas las carreras, el resultado de los chicos fue muy bueno. Porque se reflejó en los podios a lo largo de esa carrera. Que empezó Montermoso, Necochea, Azul, Junín, Tandil y Clara Meco. Y bueno, la verdad que tuvimos un desarrollo, una performance de menor a mejor. Terminando las últimas carreras con muy buenos resultados. Así que muy contentos, muy conformes, porque se trabajó y se programó para esto. ¿Cómo venís realizando el trabajo a pesar de no poder tener la posibilidad de hacer al aire libre? En cuanto a tu faz deportiva y como entrenador. Bueno, usamos un poco el tema de la tecnología para hacer el alimento de los chicos. Sirve mucho con el tema del teléfono, del WhatsApp. Como nosotros somos un deporte combinado, la natación obviamente, salvo alguno que tenga pileta, pero que en esta ya se complicó. Es como que no la podemos hacer. Y después la bici se usa un rodillo, que es una estructura metálica en la cual uno monta la bicicleta para poder pedalear. Y correr, algunos tienen cinta y si no se corre en el lugar y con unos circuitos de funcional. Como cada uno va viendo las opciones que tiene conforme a la disponibilidad de espacio que tiene en cada lugar. Hay realidades muy dispares y algunos inclusive se compraron las cintas para correr. Con eso, con las cintas ya es espectacular porque podés trabajar igual. Le mandamos el trabajo a los chicos con las áreas funcionales, por tiempo, por velocidades, por los ritmos, por la frecuencia cardíaca. Y lo pueden hacer perfectamente el entrenamiento. Para otros sí es un poco más difícil, que tienen menos espacio, que no tienen la cinta. Y vamos buscando alternativas e imaginación. Pero bueno, creo que también la actividad física es un buen momento para realizarla. Para mantener el ánimo. Más allá de que obviamente las expectativas de competencia se ven sumamente lejanas. Pero mantener el ánimo y el espíritu y la motivación de hacer una actividad que te genere bienestar en el día. Sabemos que sos un activo triatleta, deportista en sí. Y un comprometido ciudadano en el cocheo que está permanentemente obligando por aquellas cuestiones medioambientales. ¿Alguna reflexión que te merezca esta situación de la pandemia y de cómo sobrellevarla desde lo deportivo? Bueno, reflexiones desde lo estrictamente natural. Es decir, soy un estudiante de la Tecnología de Medio Ambiente. Y te digo, desde lo estrictamente natural para el planeta, esto es un mensaje desde la revolución industrial. Que la velocidad de la humanidad fue en ascenso, con un crecimiento exponencial en la población. Y con todo el desarrollo industrial generó un nivel de contaminación impresionante. Entonces, esto es un bálsamo, es un paus para el planeta que se está regenerando en muy pocas semanas. Esto es un fenómeno que es increíble y afecta a todo el planeta. No hay lugar que no le afecte de alguna manera. Como también la parte social es parte de la parte ambiental, también genera un montón de incertidumbre y afecta a todos. Yo creo que desde el punto que más le va a pegar a la gente es la fase laboral. Yo no sé cuánto más va a resistir la gente sin poder salir a trabajar. La mayoría pasó a estar desocupado. Yo estoy entre ellos prácticamente porque todos dependemos de una actividad comercial, de algún punto, que implica por fuera de la casa. Y lo que está pasando es una situación planetaria que da una incertidumbre total. O sea, el planeta no sabe un poco qué es lo que viene. Creo que de acá en más van a modificarse muchas cosas. Dentro de la parte deportiva, que es lo que por ahí uno más me toca, yo estoy pensando en los cambios que se pueden generar. Si bien hacemos una actividad, nuestro deporte, que está al aire libre, que nos genera tanto contacto, pero imagínate los espectáculos en los cuales uno comparte un asiento pegado al lado del otro, como puede ser una cancha de fútbol, como puede ser un partido de tenis. O sea, todo lo que genera un distanciamiento social de más de dos metros. ¿Cómo va a ser de acá en más? ¿Cómo va a ser un partido de básquet, de fútbol, de acá a mediano plazo? ¿Cómo va a ser convivir con grupos de edad de alto riesgo con los que no tengan? ¿Qué pasará? ¿Irá gente grande que se cuidará muchísimo más de exponerse? Es como que todo es un interrogante. ¿Qué viene de acá en más? Y algunos cambios van a venir seguros. Hasta que acá no se encuentre una vacuna, no se encuentre una manera clara y conocida de cómo atender esta situación. Vamos a estar todos con algo que parecía que no existía, que es con miedo. Vamos a empezar a convivir con el miedo de, che, mirá, sí, acá pasan cosas. Uno empieza a ver la prensa internacional sobre todo y te genera temor, ¿no? Te genera, no decir, ir a subirte a un avión, no sé si tenés ganas en este momento. Sí, vos remarcabas en el aspecto competitivo del riesgo que se corre, especialmente en recintos cerrados, pero sin ir más lejos en la parte competitiva, en la parte, digamos, recreativa del deporte, también hay un alto grado de riesgo, especialmente en los gimnasios, donde en un espacio muy reducido se comparten máquinas con bancos, donde generalmente la gente generó sudor y uno permanentemente está usando las mismas mancuernas o los mismos aparatos. Y eso también es un riesgo a nivel usuario. Exactamente. O sea, todas esas situaciones se empiezan a plantear, ¿sí? Yo pensaba de lo deportivo el otro día. Bueno, ¿cómo uno hace? Debería armar un circuito en los cuales vos usás tus elementos, tus elementos que son las mancuernas y vos trabajes toda esa clase con ese elemento y termines y agarrás el vaporizador, después se limpia todos los elementos y te vas. O sea, estoy pensando como en una etapa intermedia a generar algo así, pero de evitar el contacto de cosas físicas, como vos decís, tal cual. En un gimnasio voy y hago tres de pechos, deje esa barra, paso a trabajar con la máquina de cuádriceps y todos nos vamos intercambiando, ¿no? Que esa situación, hoy por hoy, uno la tiene que empezar a analizar que era impensado. Con mucha incertidumbre respecto no solo a lo deportivo, hablaba recién respecto a nivel planetario, aparentemente el más perjudicado es el hombre, por una cuestión no solamente de salud, sino económica, ya que el hombre depende del trabajo para su sustento. Y aquello que remancaba, aquella parte positiva, como decíamos vos, el medio ambiente parece regenerarse, parece que la naturaleza es mucho más sabia de lo que nosotros nos imaginábamos y de alguna manera está poniendo freno a la actividad del hombre para poder recuperarse un poquitín. Sí, recién estaba recién una nota de Joseph Stiglin, que es el premio Nobel de Economía, que es un poco la bibliografía de lo que vemos estudiando en la universidad. Y claro, hay que empezar a repensar cosas que estaban establecidas desde el punto de vista de la economía, de cómo funciona todo. Me parece que va a ser un gran momento para economías regionales. Ya no sé si ahora va a ser tan justificado comprar una prenda que la cosieron en Asia y se tomó un trabajo de, capaz que camión, para llevarla hasta un container, todo un trabajo industrial, venir a un barco y todo el derroche de materia y energía que ocasionó traer esa prenda de vestir para que uno se la compre acá. Capaz que puede ser que en un primer momento se vuelvan a instaurar un poco más de industria regional que una persona que la pueda hacer acá, que eso me parece que puede ser un balance sumamente positivo, que vuelvan a surgir cosas, empresas más pequeñas, más familiares, que la industria un poco tiene que adaptarse para ese lado, como que en realidad es volver un poquito a mirar para atrás. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando era chico llegaba un elemento básico que era la leche, cuando en la casona que vivíamos en Quequén, con un vehículo sustentable, con un envase de vidrio, el vehículo sustentable era el carro del lechero que estaba tirado a caballo y bueno, la leche era, los envases eran retornables, eran las botellas de vidrio y el lechero venía y tenía la vaca ahí cerca, la ordeñaba y nos traía la leche. O sea, siempre se dio el ejemplo de que a veces más que ir hacia adelante, a veces hay que repensar y ver cosas que venían de atrás. Y la verdad que en ese momento nadie tenía ningún tipo de enfermedad porque venía tomando la leche que traía el lechero, más bien creo que era todo lo contrario. Y bueno, después seguramente el lechero habrá que terminar de hacer alguna otra actividad porque uno compraba el sachet de leche en el supermercado. Pero bueno, me parece que algunas cosas van a empezar a modificarse. Es cierto, más allá de algunas teorías conspiracionistas que alguno puede albergar, lo cierto es que pareciera que el escenario es ideal para el sistema capitalista, este mismo sistema que está permanentemente luchando de tener más pluralidad, más ganancia, a menor costo. Y uno de los pilares fundamentales que hace mucho tiempo viene luchando este sistema es que las personas se queden en su lugar, por eso tantos impedimentos para las migraciones, y en cambio el libre mercado, es decir, la circulación libre de la mercancía a la menor cantidad de aduana posible. Pareciera que dentro del contexto que se vive hoy es el ámbito y el escenario ideal para que no podamos aventurarnos más allá de algunas teorías y algunos cambios de pareceres. Federico, te agradezco mucho el contacto, felicitaciones por los logros deportivos de tu parte y de tu equipo y bueno, y a seguir trabajando y seguramente y esperemos prontamente vernos en alguna actividad deportiva a la identidad. Bueno, dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, esperemos que nos podemos ver pronto. Más nos hable de la etapa virtual.